Bueno, muchas gracias muchachos. Hoy les decíamos se conmemora a nivel mundial. Es una fecha en la que llama a la Organización Mundial de la Salud al tema preventivo, el cuidado de la audición. Estaba leyendo un dato y se los quiero compartir, que revela que el primer informe mundial sobre la audición que se hace público hoy, en el que informa también que al menos unos 700 millones de los afectados necesitan atención de manera preventiva, pero además que tienen algún nivel de afectación, que la doctora nos corrija al respecto. Está esta mañana con nosotros la doctora Karen Mojica Álvarez, otorrinolaringóloga y que es representante médica de Mainflower Médica Aldrich. Va a hablarnos sobre el tema de la prevención, el cuidado, cuáles son los riesgos que tenemos para, de qué manera podemos protegernos, proteger el órgano auditivo. Doctora, un placer tenerla por acá con nosotros y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí más que honrada de poder transmitir el mensaje y de crear conciencia en la población. ¿Cuál es tal vez la reflexión que deberíamos de hacer en una fecha como hoy? Yo hablaba y usted me comentaba fuera de cámara que más de 400 millones de personas en el mundo tienen algún nivel de afectación, ahí tiene el micrófono, tienen algún nivel de afectación en el órgano auditivo. Eso es una cifra significativa, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, la OMS estipula y por eso es que se estén creando todas estas campañas, porque para el 2050 se prevé de que la afectación va a aumentarse a 900 millones. Ok. Lo cual, pues, epidemiológicamente es una cifra muy alarmante y actualmente el foco más importante en el cual debemos de incidir es en los jóvenes y en los niños, porque de ellos 1.1 billón a nivel mundial tienen un grado de eficiencia auditiva. Podemos hablar de causas, doctora. Me estás refiriendo que son los jóvenes los que están más en riesgo. Me imagino que es por la imposición a sonidos estridentes. Así es. Las causas, pues, también dependiendo de la edad pueden variar. Ahora, evidentemente existe la sordera congénita, ¿verdad?, que esto es hereditaria, pero también hay enfermedades que pueden conllevar a disminución de la audición, como, por ejemplo, son los episodios de infecciones ópticas o la otitis media aguda. Estas, si no son atendidas, se pueden cronificar, es decir, a otitis media crónica, y lo que es la exposición al ruido, al ruido recreacional. Estas infecciones a las que se refiere, ¿hay señales en las que debemos de ponerle atención y buscar atención médica? Claro que sí. En los niños, por ejemplo, en un niño de 3 meses, 6 meses, 1 año, que todavía no puede expresarse, no puede hablar, pero con solo el hecho de que el niño se toque la orejita, eso ya está indicando que hay una molestia en el oído que él está expresando. En los niños que ya pueden expresarse, que ya pueden hablar, por ejemplo, pues obviamente se van a quejar de dolor de oído, que está muy frecuente y asociado, por ejemplo, a los cuadros respiratorios a repetición. Y en los adultos, pues obviamente, la primera o el primer síntoma que el paciente joven o adulto puede percibir es con solo el hecho de utilizar el celular y al colocárselo de un lado o al otro, siente la diferencia en percibir la palabra. Ok, ok. A propósito de la tecnología del teléfono, de los sonidos estridentes que yo les comentaba, que pueden dañar el nivel de audición o provocar daños irreversibles, ¿cuáles deberían de ser las recomendaciones? Por ejemplo, en el manejo del teléfono, en los ambientes donde hay sonidos elevados, ¿cuál debería ser la recomendación o el criterio para saber que no estamos en un lugar adecuado? Actualmente, como usted mismo mencionó, la tecnología nos está favoreciendo y debemos de aprender a usarla. Existen aplicaciones que uno las puede descargar gratuitamente y son, por ejemplo, hay una que se llama un sonómetro, eso quiere decir que usted solo la activa y va a medir el nivel ambiental de ruido que hay. Ok. Eso se mide en decibeles, entonces, si ya marca más de 80 decibeles, eso quiere decir que ya está con una exposición que puede ser perjudicial para su nervio auditivo. Claro. Ahora, hay también, digo yo que en algunos momentos cuando estamos expuestos a estos sonidos estridentes o elevados, nosotros sentimos algún nivel de molestia o incomodidad. Ahora, tal vez no tengo la aplicación, pero yo estoy platicando, estoy en un lugar donde hay mucha gente y yo no le puedo escuchar a usted y tengo que gritar para poderme comunicar. Esa debería ser una señal de que no hay un ambiente saludable. Así es, con solo el hecho de elevar la voz o como usted mismo dice, de tener que gritar, de esforzarse, ya eso nos indica que no nos podemos comunicar adecuadamente, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahorita, que no tenemos necesidad de gritar. O si no, también, otro síntoma inmediato que pueden percibir cuando están expuestos por más, inclusive, de una hora en un ruido ambiental mayor de 80, de 110 decibeles, es un zumbido. Inmediatamente la persona presenta un zumbido que se llama tinnitus, entonces eso ya está indicando que hay un daño al nervio auditivo. Pero también es cierto, corríjame si no es así, cuando no escucho bien, tiendo a gritar. Así es, claro que sí. O en los niños, por ejemplo, que usted ve que los niños tienen la necesidad de subir el volumen de la televisión, ya eso indica una alerta para el padre que algo está sucediendo. O es igual en los adultos mayores. Hablando de enfermedades crónicas, ¿pueden las enfermedades crónicas tener algún nivel de repercusión en el oído como tal? Sí, alguna de ellas. Si mencionamos como enfermedad crónica, por ejemplo, la diabetes puede repercutir, claro que sí. La hipertensión puede provocar también afectación al nervio auditivo y dentro de las enfermedades crónicas, pues las infecciosas. Preventivamente, el nicaragüense no tiene la cultura de ir al médico, sino hasta que ya hay algún problema o algún daño o siente que está enfermo. ¿Deberíamos de cuidarnos o de examinarnos periódicamente el nivel de audición? Claro que sí, se debe. Por ejemplo, se está tratando ahorita, porque estamos trabajando con el Ministerio de Salud, de protocolizar lo que se llama el tamizaje auditivo. El tamizaje auditivo es un estudio que se debe de realizar a todo niño que va a iniciar su edad escolar. Y en los pacientes adultos, jóvenes, mayores, se recomienda realizar el estudio de audiometría anualmente. Eso debe ser como hacerse los exámenes generales que nosotros decimos. Así es, y principalmente después de los 40 años. Porque así como después de los 40 años también se nos afecta la visión y ya tenemos la necesidad de utilizar lentes, igual nuestro nervio auditivo también va sufriendo cambios fisiológicamente ya dados por la edad. De manera preventiva, ¿qué cosas deberíamos de hacer, doctora? Lo principal, evitar la exposición a ruidos, ¿verdad? Mayor de 80 decibeles. Evitar la automedicación, porque existen medicamentos que se venden acá en el mercado sin necesidad de receta médica. De acuerdo. No son controlados. Entonces, evitar la automedicación. Un estudio que realizamos en el 2007, encontramos que la gente que se automedicaba con gentamicina, que es denominado un medicamento ototóxico, conllevó a que estos pacientes tuvieran una disminución, perdón, una pérdida de la audición, ya neurosensorial, como la catalogamos. Eso quiere decir que una vez que el nervio está dañado, es irreversible. Ok. A eso le estaba hablando fuera de cámara, que si los tratamientos que existen actualmente hacen reversible los daños que el oído ha sufrido, o yo más bien lo... ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Y hacia qué van orientados? Los tratamientos, principalmente los antibióticos, van orientados a controlar cualquier tipo de infección en diferentes órganos del cuerpo. Ok. Pero existen unos que se denominan ototóxicos. Esto significa que, aunque nos van a curar del proceso infeccioso que tengamos, pero puede afectar el nervio auditivo. Ok. Y son estos los que deben de ser utilizados bajo prescripción médica, no automedicarse. Ok. Doctora, ¿dónde la encontramos? Si alguien está interesado a lo mejor en buscar atención médica, ¿dónde la podemos buscar? ¿Dónde la encontramos? Mi clínica está ubicada en Colonia Los Robles y se llama CliniCentro. Muchas gracias por acompañarnos. Y me quedaba con el mensaje que hacía, que daba a conocer la Organización Mundial de la Salud sobre la cantidad de personas que tienen algún nivel de afectación en su audición. Y también al tema de la reflexión, de protegernos y de qué cosas, cómo nosotros estamos afectando a este órgano con acciones que perfectamente podemos prevenirlas. Creo que ese es tal vez el principal llamado que debemos de tener presente en una fecha como hoy. Así es. Por eso es que hoy se conmemora el Día Mundial de la Audición, el 3 de marzo. ¿Por qué 3 de marzo? Porque la similitud de 3, de la forma de la oreja, 3 y 3 del mes, 3 de marzo. Ah, ok. No lo había visto así. Muchas gracias, ¿oyó? A ustedes por la atención. Estamos a la orden. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes con mucha más información. Gracias.